Muchas gracias, reciben la línea de la primera autoridad. Único responsable del ingreso y salida de los toros, el señor Caporal. Él es el que ordena como jefe de Callejón. Salió un toro también. Salió un toro llamado Amargo, Canadería, Macho Cornado de Cayo Narcón. Muy bonito, toro novillo, más novillo que toro, de la Canadería Cornado para Nelson Wilka. Los primeros pases son de canteo para el turco público. Negro, bizcocho por el pitón izquierdo, un poquito sin un edito nomás. ¡Vamos! 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 Bien, llevándolo correctamente en el tercio que corresponde, y fuertes palmas, ¡Chapalma! Fuertes palmas para Nelson Huelca, que se viene ya con el tercio de muleta. Un fuerte trabajo, bastante bueno para Eli Mamani, errado con el número 500, esa mancha que lleva en el testús es el lucero. Vamos, Eli Mamani, vamos, en nuestro campo, Daniel, a la escuela de mi vida. Muchos conocemos, hemos conocido detrás de los ganados, Toro Guaymachala, o Alca, también Alca, algo bragado, ¿no? Me da pena. Tino Herrera, viene del departamento de Apuriba, ¿correcto? Correcto, correcto, desde el distrito de Cotabajas. ¡Cuidado! Con baja inicial. Vamos, vamos, Dino. Luego de este toro, se prepara la categoría Nobileros, Parí Gallegos, Rodrigo González y Leónel Bobadilla. Ahí está Dino Herrera. ¡Vamos, Dino! Ganadería, Mauro Fernández del Castillo. Bienvino, bien. Inmediatamente nos vamos.